Miren amigos, estoy aquí en San José de Gracia, municipio de Tangazícuaro, y a petición de ustedes que haga un video sobre las papas, papas cocidas, miren. Les diré que las papas cocidas solamente se acostumbran aquí en la región, ¿verdad? Sí. Y entonces, en otros lados no las hay. Y a ver, y prepárenos unas papas, por favor. ¿Cuántas van ahí? ¿Esa es papa? Sí. A ver, entonces, ¿ya nos preparó una bolsita señora? Sí. A ver, ahí está. Bien, ya está preparada. Primeramente, las papas se van a cocer, y posteriormente se pelan, se parten, se les agrega sal, sal de mar, y un telimón, quizá los limones, y igual que los pepinos, más o menos, y igual que un mango. Y los chiles que se pueden agarrar, este de qué señora? De aceite. De aceite. ¿Cuál es el que más le piden a usted? Ese. ¿Ese de aceite? Ese. 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 Oh, el verde, ese es de chile serrano. Ajá. Pero, a mí en lo particular me gusta, miren, este de polvo. ¿De qué chile es ese señora? Ese es cuya con otra que se llama tiangin. 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 Bueno. Y miren, esta muchacha que no para de pelar papas. ¿Ese es para quién son, hija? Para. ¿Para quién? Para. ¿Y a ti te gustan, gallo? ¿Las papas cocidas? Sí. Pues fíjense que las papas, junto con las frutas, como los pepinos, los mangos, las jícamas, los melones verdes, las piñas, las sandías, y las naranjas, y claro, también las manzanas. O sea, limón y chile. Yo las acostumbro también a manzanas, ponerle chile, limón y sal. En estos tiempos donde hay que cuidar nuestra alimentación, donde hay que tener mucho cuidado con lo que comemos, amigos, digamos que la fruta es una maravillosa alternativa para alimentarnos, para nutrirnos, ¿sí? Y pongan unas garbanzas también, miren, también acá hay garbanzas. Hay garbanzas y esas también van cocidas. Igualmente como el pepino y la demás fruta, se le agrega la sal, limón, y los chiles, ya según el gusto de cada quien. Yo creo que ya con esas señoras. A mí me encanta todo lo que son las frutas. Hay otros productos como churritos, dulces. Y estamos en este puestecito aquí, en la comunidad de San José de Gracia, porque siempre están así, ¿cuándo? Para que vengan, ¿verdad? Sí. Para que vengan. Señora, ¿la fiesta aquí cuándo es? El 18 y 19 de marzo. Ah, 18 y 19 de marzo. Ya para la semana que entra. Ya para la semana que entra. Hay que venir, hay que venir. Sí, vamos a venir. ¿Y qué va a haber? Hay muchas cosas, muchas actividades. Va a haber jaripeo, va a haber música, varias cosas. Y sobre todo primeras comuniones también, ¿no? Primeras comuniones, bautizos, continuaciones. Ajá. Y la banda, peregrinación, todo eso, ¿verdad? Peregrinación, hay peregrinación. Misa con el señor Luis. ¿Artesanías? ¿Lo iban a poner hoy? Esta después, ¿verdad? Sí, esa después. Porque aquí en San José de Gracia, pues lo típico es las piñas. Las piñas. Esa fue un día señalado el día de los postes. ¿Y usted no hace? No, no las... Sí hacía antes, pero ahorita ya no. ¿Y ahora vende pura fruta? Ándele. ¿Y qué le gusta más a usted? ¿Hacer piñas o vender fruta? Vender fruta. Ah, ¿vender fruta? Sí. Oh, qué bueno. ¿Le gusta vender fruta? No, pues qué bueno, señora. Bueno. Comparto para todos ustedes. Fruta. Y las... ¿Dónde están mis papas? Miren, todo eso me voy a llevar. Papas, mangos, patina y garbanzas. Ajá. ¿Cuánto es de eso, señora? Son 10, 20. 30, 38, 38, 58. 58. Bien barato. Bien barato. ¿Y a ti sí te gusta, hija? Eso es todo. ¿A ti te gustan los churros, verdad? Bueno, para que vengan pues, amigos. Ya sabes, estamos ahí de costeo. Saludos a los efectos. Gracias, señora. Que Dios le dé más. Gracias. Bueno.